Bajo la consigna ni capitalista ni burócrata, todo el poder para los trabajadores y trabajadoras se dio inicio este viernes 21 de junio en Ciudad Guayana, municipio de Carmín, del estado de Bolívar el primer congreso nacional por el control obrero la cual se estará realizando en las instalaciones de siderúrgicas de Lorinoco, Alfredo Manero, Sidor la cual será escenario del debate fecundo y creador de nuestros trabajadores y trabajadoras de nuestros obreros y obreras de nuestro país hasta el día domingo 23 de junio Jesús Dávila, trabajador del CBG Benalú y miembro del equipo organizador de este congreso nos explica los detalles de esta importante actividad Tenemos la presencia de diferentes colectivos de trabajadores y trabajadoras donde se plantea, tal como está planteado en el nombre primer congreso de trabajadores, balance y desafío por el control obrero y los consejos de trabajadores y de trabajadoras El congreso se estará realizando desde el día de hoy, viernes 21, sábado 22 y domingo 23 en esta modalidad El día de hoy era el inicio del congreso y también la parte de exposiciones y la parte de talleres Estamos trabajando cuatro grandes ejes temáticos El primer eje temático que estamos trabajando se refiere a lo que es el sujeto en las luchas históricas Ese es el eje uno El eje dos estamos trabajando lo que es las relaciones en cuanto al mundo de la política es decir, lo que es Estado, legalidad y legitimidad En el eje tres estamos trabajando lo referido a la gestión y economía Valga decir que en este eje se perfila de qué manera entonces la clase obrera puede construir puede planificar y debe planificar para construir la nueva sociedad Eso va a implicar entonces de qué forma podemos transformar las relaciones sociales de producción Y el cuarto eje, que es el eje de formación, que es el eje de modo de producción de conocimiento Nos planteamos diferentes interrogantes como es democratización del saber o expropiación de los saberes De tal manera que todo este congreso viene a responder a una inquietud que planteó el presidente Chávez Que todos los procesos políticos que se estaban dando en el país en función de impulsar la construcción del socialismo revolucionario Se deberían dar bajo tres características Que era la revisión, que era la rectificación y que era el reimpulso La metodología que estamos adoptando en estos ejes temáticos Desde el punto de vista de la pedagogía crítica y utilizando esta herramienta Pues nos permite dar entonces los balances y todos los retos o desafíos que se están presentando en todo este proceso histórico ¡Gracias!